Fue el precursor en la década del 60. Filmó su primer documental en Super 8. Una cinta única en 8 milímetros que fue restaurada de una antigua cámara. El equipo lo componían Darío Isurieta, Rogelio Pintos, Julio Micuzzi, Tito Naroski. Años más tarde se lo conocerá por sus guías y su devota entrega al quehacer ornitológico. El amo de los pájaros en uno de sus mejores viajes. Tito Naroski, el naturalista. Llega el fascinante mundo de las aves. Próximamente, Revista Biomas.